una o dos veces esto es algo que ya habías hecho la piedra está iluminada la verdad es que no no lo hice nunca pero pero gracias bueno pues ya está ahora cuál es el que puedo mover los curiosos no son bienvenidos nos habremos ido antes de que detecte nuestra presencia entonces a ti yo sigo o sea sólo que ha añadido un punto más no pero sigue habiendo un son puedo romper eso tiro eso es lo que quiero comprar tú eres el principal tú eres el primero sin hecho nada tira nada fluye a ver uno de estos tienes que dar a este porque este va a dar a este entonces ahora tú te está saliendo la energía del puto culo como que quede hecho ya está hecho el pozo está abierto iré delante todo perfecto bueno ahora bueno ahora chal chal mira agüita a mí no me hables todo no estoy en la que o Míralo Tan bonito Tan chiquito, tan bonito Míralo, este no es tu sitio ¿Dónde estás? Puedes fijarte un nuevo Pero míralo, qué chiquito Qué bonito Apártate a ti No quiero lobos en Asgard Este sitio es sagrado No puedes matar aquí Lo sabes a mí ¿Te has hecho un cortecito? ¿Has perdido la cabeza? Actúas como bajo el influjo del espíritu de otro Las Nornas me avisaron Mi perdición en el Ragnarok Será un lobo ¿Piensas matar a todos los lobos de los Nueve Reinos para evitar este sino? Absurdo ¿Ves esta bestia? Lo haría con cada perro y lobo de Asgard, si pudiera Lo haré para apaciguar tu mente atribulada Te necesitamos en forma para la guerra Gracias por tu mano firme Dispensador del mundo Si cuando desciendes a tal profundidad no hay marcha atrás Entonces avanzaréis desde el tel Vale, pues dejamos bajando ¡Piun piun! ¿Por qué no sabes que lobo existe? ¿No? Tiene un padre algo mentiroso Pero se lo quiere igual No sabes que es muy coloquial No hay que estar detrás ¿De verdad? Te presento al pequeño hijo de Loki Loki es una cosa ¿vale? Sí, de hecho sí. A ver, te explico. Se hizo caballo, bueno se hizo yegua concretamente y se lo trajinaron. En todos los pueblos Loki. Vale, según esto yo tengo que seguir bajando. Para, la pregunta. ¿Sal de la cueva? No quiero. No quiero, me quiero quedar aquí junto al lobito. A lo mejor me cae también. ¿Quién sabe? No, no, no. No salí de ahí. ¿Eh? Somos bajos wey. ¿Quieres un mimo? ¿Quieres una galletita? No. Me suicido. Te lo juro ponía... ¡Ah! ¿Ves? Más abajo. No engañaba. No engañaba. No engañaba. No, no, no. Ya estoy fuera de la cueva. No te importa ir a por todas. Loki. ¿Qué tal ahí dentro? ¿Todo bien? Hola. He hecho una visitilla... a alguien. Entraste en el pozo, ¿no es así? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Tengo un odre de agua sagrada, sí. ¿Está preparando el constructor la demostración? ¿Cómo era el pozo? ¿Apacible? ¿Sosegado? ¿Quedo? ¿A dónde quieres llegar, Loki? A ningún lado. Es curiosidad. El pozo es un lugar legendario y querría verlo con mis propios ojos. Había un cachorro de lobo profanando ese lugar sagrado. Pero Tyr se ocupó de él. ¿Se ocupó de él? ¿Está muerto? No debería haber nacido en este mundo. ¿Qué has hecho? Dime, ¿qué has hecho? Tyr me convenció de salvarle la vida contra todo instinto. Ah, sí. La seguridad solo se da cuando el intelecto domina el instinto. Tyr lo sabe bien. Responde sin rodeos. ¿Dónde está el constructor? ¿Por ahí? En una pradera cercana. Tu cuervo sabrá encontrar el camino. Bueno, en equivalencia ha contestado lo que yo he dicho. ¿Por ahí? Yo voy a terminar las mismas de mí. No sé cómo hacer. Ah bueno, sí, mira. Este es mi caballo por lo visto. ¿Pero algún caballo? Sí. ¿Se llama bien? Múdezmamente. Vale Esta es la misión Que se me bugueó ¿Eh? En cuanto O sea Hablamos con él A ver si no pasa ¿Sí? ¿Trajo una botella de agüita? A ver si no pasa Ajá Vale Te dan ganas de tirar su río Te dan ganas de tirar su río Te dan ganas de coger la jarra Cuidado La pintura se puede sustituir Pero el tiempo perdido no vuelve Muy genial ¿Por qué me dices tantas cosas? Estamos justo en el sitio adecuado Sí, sí Constructor Apártate un poco Y ponte encima de esa roca ¿Quieres? Ah, no querías entrar Y las vistas serán mucho mejores Yo te dejo otra Por favor Ya ¿Será suficiente? Desde luego Espera Espera Y ya estaría ¡Qué hermosura! ¿Has conjurado este escudo Pintando runas? En efecto Y si todo va bien Protegerá a tus aliados Y achicharrará a tus enemigos Quiero verlo Desde luego Haz salir a los invasores del bosque Y atrae a algunos hacia el escudo Vivos, claro Tienen que estar vivos Si atravieso la barrera No me hará daño Tienes mi palabra, Abby Si debo yo de esa agüita Me hago un escudo Hola, buenas tardes Hola Mira como bebe Buenas tardes Mira y mira Mira entra Entra en este aura Que para nada parece maligno Exactamente Mira Mira los Como polillas Venga, seguidme Seguidme Acercaos perros huérfanos de padre Os enfrentáis solo a mi ¿Qué tenéis que perder? Nefios ¿Cómo corren hacia su perdición? ¿Primir tú? Constructor ¿El normal es el parfadeo del escudo? El escudo es inestable ¿Qué quiere decir eso? El escudo falla, Constructor Están atravesando Viendo Tendrían que estar Venga Amomir La falta de arder ¿Por qué? No quiero Amomir Una patada ahí abajo También me gusta Vaya, pero No pates huevos Empálalo Bueno, también me sirve eso ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! De piso Bueno, creo que no se bugueó Resistió El escudo obró maravillas Creo que salió bien No ha funcionado mal Inestable Pero impresionante No temas El problema Se ha esfumado Al mezclar la solución correcta Con material suficiente Y el incentivo adecuado Prometo levantar Una torre tan alta Que protegerá Toda Asgard Encontrar los materiales No será problema ¿De qué clase de incentivo hablas? Una nimiedad Nada exagerado Quiero a Freya Como mi esposa y reina Y a tomar por culo Una... Algo chiquito Quiero una diosa Quiero una diosa No me pertenece Averiguaré sus deseos Obra como consideres Pero mi precio es inamovible Sin Freya no hay escudo Nada más necesito No tienes ningún otro amigo Mira bien donde pisas No se bugueó Cuando se... El escudo A ver, explico Cuando el escudo se pone en rojo Tú no puedes atravesar el escudo Y tienes que esperar A que vengan todos los enemigos Para morir Para que se mueran No venían los enemigos Entonces tenías que ir tú A los enemigos Para matarlos Y son como 5 o 6 grupos Que están hiper alejados Entonces dije Bueno A lo mejor si salgo y entro Y entonces al salir y entrar Apareces en el TP De Asgard Aquí está la misión ¿Sabes dónde está el TP? Aquí Entonces Se convertía ya en Automáticamente En imposible Hacer esta misión Me falta un misterio Y una riqueza Pero es que este misterio Necesita esa riqueza Que no está en el mapa Toma Vale No le di Salta Bueno poco Poco a poco Va a saltar Eso no le he visto venir Nada Nada ¿Qué cosa? Vale Me he levantado Te lo juro He hecho mierda Me levanto a las 7 Y en mi cabeza Ha dicho Nada Estaba agotado Estaba como Como cuando No Descarga Era la mascota